Mi nombre es Ireneo Rojas Hernández, soy rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, de aquí de la República Mexicana. Bueno, yo participo esencialmente porque represento a una universidad. Como rector, para nosotros es importante que una institución de educación superior en México esté acorde con toda la educación superior que se está impartiendo en otras partes del continente y del mundo. El espacio común para nosotros es importante, sobre todo para los estudiantes y al mismo tiempo para los académicos, para los investigadores, porque de esta manera podemos nosotros realizar intercambios y le damos seguridad, sobre todo a los estudiantes, para cuando terminan, cuando egresan de la institución, puedan ir a hacer sus maestrías o doctorados a cualquier otra institución de educación superior del mundo. Bueno, el beneficio mayor es precisamente, dada el carácter de internacionalización que existe de la educación superior, es necesario que nos beneficiemos en América con todas las instituciones que existen, empezando por las de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, porque sabemos que muchas instituciones están en desventaja frente a otras, entonces establecer un espacio de esta naturaleza va a beneficiar fuertemente a toda la América, en especial a la América Latina y yo creo que en especial a Sudamérica, como lo manifestaba hoy uno de los participantes de Perú, en donde vemos precisamente que es muy reciente el desarrollo de la investigación científica en estos lugares, o el caso de Brasil también, que son universidades demasiado jóvenes, si las comparamos con las universidades de México, por ejemplo. Bueno, para nosotros, que pertenecemos a culturas indígenas aquí en México, es importantísimo que nuestros estudiantes tengan seguridad, sobre todo porque aquí en México, gran parte de los estudiantes que pertenecen a culturas indígenas, a veces tienen muchos problemas con el español, como ellos se desarrollan en forma bilingüe, utilizando la lengua materna por un lado y por otro lado el español, a veces se les dificulta fuertemente la expresión en el idioma nacional que es el español, pero tienen más facilidades para el uso de sus idiomas maternos, esto para nosotros es importante como universidad intercultural, el hecho de que nuestros egresados no solamente tengan el dominio de dos idiomas, sino que al mismo tiempo logren aprender un tercer idioma, que en este caso sería el inglés, y de esta manera el perfil de egresados de estas universidades tendrían esa gran ventaja que no tienen otros estudiantes, poder actuar en su lugar de origen, en su región de origen, poder actuar a nivel del Estado y poder actuar a nivel nacional, y también poder actuar a nivel internacional, sobre todo teniendo profesores, investigadores de alto nivel, con grados de maestría y doctorado, nosotros estamos procurando establecer el cuerpo docente con niveles de doctorado, sobre todo, y nivel de maestría mínimo, casi todos los docentes deben de tener ese nivel de educación, ya la licenciatura ha quedado para nosotros un poco rezagada, necesitamos personal altamente preparado para que los estudiantes vean que lo que reciben realmente es una educación de calidad. Yo creo que la dirección que está tomando es la adecuada, habría que fortalecer, habría que revitalizar precisamente este camino, dar margen a que todas las instituciones de educación superior logren involucrarse, conectarse precisamente a este tipo de actividades, sobre todo pensando que en México existen actualmente 12 universidades interculturales, interculturales, todo el sureste de México, la parte central de México, está cubierta de instituciones de esta naturaleza, es decir, nosotros tenemos en México un subsistema de educación superior que atiende precisamente a esa población que no se le había atendido en México, son universidades muy jóvenes, la que más tiempo tiene es la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene 10 años, las otras universidades tenemos, la de Michoacán tiene 7, la de Chiapas también tiene 7, la del Estado de México y otras más son más, las más jóvenes son la del Estado de Hidalgo que tiene apenas un año y medio y la de Nayarit que acaba de fundarse. Y así tenemos en puerta otras universidades como es la Universidad de Chihuahua, la Universidad de Jalisco y la Universidad de Oaxaca, que es donde se pretenden establecer otras tres universidades y que seguramente dentro de un año tendremos 15 universidades cubriendo una gran necesidad de la educación superior para los mexicanos, o sea, para los mexicanos que habían estado abandonados en esta área de educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!